La verdad es que no he ido No he ido, también por teléfono ayer y tal, y mi comunicación es chica y me dice ¿Dónde está la mañana? No está en ese tiempo, no está en ese tiempo ¿Y tú qué tal? Se dice en la venta Hay un poco de rollo ahí, todo el mundo hablando de todo el mundo Sí, sí No, de eso no hay nadie toda la tarde, no hay nadie, pero... ... No, 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 no.